Bueno, aquí tenemos un circuito con un LED, una resistencia y una pila, ¿vale? Hemos conectado la pila, es muy simple, ¿ok? Y lo que hemos hecho es sacar el rojo, ¿vale? A la columna positiva de la protoboard, ¿vale? Y luego hemos sacado esto, este rojo, que iría positivo aquí, con lo cual esta columna de la protoboard va a ser positiva. Hemos conectado el diodo, ¿ok? Luego el diodo, en el siguiente, hemos conectado en serie la resistencia, como se puede ver aquí en la siguiente columna. Le hemos conectado la parte última de la resistencia a la parte negativa que va aquí, ¿vale? Y así hemos montado el circuito. Vamos a desmontarlo y vamos a montarlo. Con mucho cuidado, vamos a desconectar el diodo, la resistencia, estos conectores, ¿vale? Ok, y vamos a proceder a montar el circuito, ¿ok? Entonces, repetimos, un diodo, una resistencia, ¿vale? Conectores, ¿ok? Y primero vamos a montarlo sin los conectores. Es decir, vamos a conectar directamente. Positivo. Aquí. Ok. En negativo. Ahora lo conectaremos. Entonces vamos a conectar la parte larga. Positiva. Anodo aquí. Ok. Luego vamos a conectar la resistencia en serie. Para que esté en serie la vamos a conectar en la siguiente columna de conectores. Aquí. ¿Vale? Ok. Y luego esto aquí. ¿Vale? Ya hemos visto un clasic que tenemos que poner una resistencia porque si no el diodo, depende del voltaje que le pongamos, este es de 9 voltios, puede gasfundirse. ¿Ok? Y luego vamos a conectar, por último, la parte negativa a esta columna. De la pila a esta. Ok. Y así cerramos el circuito y se enciende el diodo. Como veis, esto es lo más simple del mundo. Pero para empezar está bien. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué hemos tenido que coger estos dos conectores? Porque lo hemos querido sacar de aquí. Entonces, si yo lo quiero sacar de aquí, tengo que poner este aquí. ¿Vale? Y ahora, toda esta columna es tan positiva. Y ahora ponemos, a ver si me llega. A ver si me va a llegar. Esta columna que es tan positiva. Aquí. Voy a conectar primero esto aquí. Y ahora, la columna es tan positiva.